hola que tal a todos bienvenidos este es el inicio del módulo número 5 y quiero felicitar a todos aquellos que han logrado llegar hasta este punto para todos aquellos fieles seguidores de mi curso les agradezco también quiero darle un agradecimiento a todos aquellos suscriptores que me han apoyado regalándome ese like y compartiendo estos vídeos muchísimas gracias a todos ustedes yo sigo con ustedes esperando subir el curso completo de inglés así que recuerden síganme en apoyando compartiendo estos vídeos que con mucho gusto hago para todos aquellos que batallan en el aprendizaje del idioma inglés sin más que decir nuevamente les digo bienvenidos este es el módulo número 5 es el último módulo del nivel inglés esencial y pues vamos a comenzar nuestra clase que es lo que vamos a aprender el día de hoy en esta clase bueno en esta clase que es el chapter 15 el capítulo 15 vamos a aprender el pasado el pasado simple perdón y también vamos a aprender verbos regulares y su pronunciación en pasado y también vamos a ver una introducción de algunos verbos irregulares también esta gramática del simple past tense la vamos a aplicar cuando bueno pero lo vamos a aplicar sobre past actions and activities para acciones pasadas y actividades también la vamos a practicar en elements que vienen siendo malestares o dolencias also when describing an event cuando describimos un evento y también buen making a doctor's appointment también cuando hagamos una cita con el doctor bien pues entonces vamos a comenzar nosotros nuestra clase y como siempre vamos a dar inicio empezando con nuestro vocabulary preview con nuestro vocabulario de introducción que tenemos aquí que son elements son malestares físicos y como siempre vamos a escuchar primeramente vamos a escuchar nosotros la pronunciación y después voy a estar explicando el significado de cada una de estas de este vocabulario bien comencemos entonces vamos a verlo 1 headache 2 stomach ache 3 toothache 4 backache 5 earache 6 6, cold, 7, fever, 8, cough, 9, sore throat. Bien, una vez que hemos escuchado el vocabulario, ahora vamos a ver el significado. Number 1, we have headache, que viene siendo dolor de cabeza. Y la D que ven aquí se pronuncia como una R y decimos headache. Incluso la palabra H al final se pronuncia como ache. Y el sonido es headache, que quiere decir dolor de cabeza. Y el número 2, we have stomachache. Stomachache quiere decir dolor de estómago. Stomachache. Y el número 3, we have toothache, que quiere decir dolor de muela o dolor de diente. Y el número 4, we have backache. Tenemos la palabra backache, que quiere decir dolor de espalda. Y el número 5, we have earache. Earache means dolor de oreja. Y el número 6, we have cold. Cold means gripe, resfriado, catarro, etc. And then in number 7, we have fever. Y number 7, fever, que quiere decir fiebre. Number 8, we have cough. Cough quiere decir tos. And then in number 9, we have sore throat. And sore throat means dolor de garganta. Bien, una vez que hemos explicado este vocabulario, vamos a continuar on page 142. And we have a conversation model here. It says, how do you feel today? Esta conversación modelo que tenemos aquí, vamos a practicar. And the title is, y el título es, how do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? Y el how do, se pronuncia también la de como era, y decimos how do. How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? Let's check the conversation model here. Vamos a revisar la conversación modelo que vemos aquí. And like always, first we're going to use the audio program. Como siempre vamos a usar el programa de audio. And I want you to pay attention and listen. ¿Ok? Quiero que ponga atención y que escuche bien. Ok, let's hear the conversation model. Escuchemos la conversación modelo. Page 142. How do you feel today? Listen to the model. How do you feel today? Not so good. What's the matter? I have a headache. I'm sorry to hear that. Ok, now that we have listened. And, ahora que ya hemos escuchado, vamos a explicar la conversation model. Letter A, it says, how do you feel today? La letra A le dice, ¿cómo se siente hoy? O, ¿cómo te sientes hoy? Not so good. No muy bien. What's the matter? Aquí decimos matter. What's the matter? ¿Qué sucede? I have a headache. Tengo dolor de cabeza. I'm sorry to hear that. Lo lamento. Algunas traducciones que están escuchando ahorita, estoy haciendo como les había mencionado en los primeros videos, de cómo aprender 10 veces más rápido, es traduciendo de manera expresiva, ¿ok? Así que, I'm sorry to hear that. Es como decir, lo lamento, ya que literalmente es como lamento escuchar eso. Bien, una vez que hemos entendido la conversation model, now we're going to practice this conversation model with these exercises. Ahora vamos a practicar esa conversación modelo con estos ejercicios que tenemos en esta parte. Ustedes van a seguir la conversation model. Recuerde, listen and repeat. Recuerde escuchar y repetir en voz alta. Then listen again and practice. Después vuelvo a escuchar y practique la conversación modelo. So, if you're ready, we may begin. Si está listo, vamos a comenzar. Recuerde, do exercises 1-8. You will hear the correct line after you speak. We'll begin. 1 How do you feel today? Not so good. What's the matter? I have a stomachache. I'm sorry to hear that. 2 How do you feel today? Not so good. What's the matter? I have a toothache. I'm sorry to hear that. 3 How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué es lo que pasa? Tengo un oído. Lo siento por escuchar. ¿Cómo te sientes hoy? No bien. ¿Qué es lo que pasa? Tengo un oído. Lo siento. ¿Cómo te sientes hoy? No bien. ¿Qué es lo que pasa? Tengo un oído. ¿Cómo te sientes hoy? No bien. ¿Qué es lo que pasa? Tengo un oído. ¿Qué es lo que pasa? Tengo un oído. ¿Cómo te sientes hoy? Tengo un oído. No bien. ¿Qué es lo que pasa? Tengo un oído. O tengo dolor de cabeza, siempre vamos a decir I have. Y junto con esto, al malestar, siempre le va a anteceder la palabra A o la palabra AN. Por ejemplo, recordemos que ya habíamos practicado el artículo A y AN. Cuando la palabra que lleva enfrente la letra A lleva sonido vocal, a este le ponemos AN, como lo es en el caso de Ear Rake. Empieza con sonido vocal, por lo tanto sería AN, Ear Rake y juntamos el sonido y decimos AN, Ear Rake. Y estas tres palabras que tenemos aquí siempre se van a juntar en sonido. Por ejemplo, aquí sería I have a o en el caso que fuera AN sería I haven. Sería I have a, I haven. Por ejemplo, stomachache sería I have a stomachache. En el caso de Ear Rake sería I haven't earache. Y podemos decirlo todo junto, I haven't earache o I have a stomachache. Ok, procure no hacer una pausa, sino leerlo o decirlo de la manera más fluida posible. También otra es la palabra sorry to. Estas dos de aquí, en algunas ocasiones la letra T se va a pronunciar como R y vamos a decir sorry to. Por ejemplo, I'm sorry to hear that. En el audio lo escuchó una o dos veces que decían I'm sorry to hear that en vez de I'm sorry to hear that. De preferencia, yo le recomiendo que diga I'm sorry to, sorry to, I'm sorry to hear that. Que sería como la manera más popular en que se diría en el idioma inglés. Bien, y lo que practicaron aquí, los malestares ya los habíamos explicado. Por ejemplo, cough, que quiere decir tos, I have a cough. Quiere decir tengo tos, I have a sore throat, que tengo dolor de garganta. Bien, vamos a continuar. Y aquí tenemos una box de how to say it, la que ven aquí. And it says saying how you feel. Diciendo cómo nos sentimos. Cuando estamos bien nosotros, esta sería una caja. Por ejemplo, su amigo se puso enfermo. Y usted lo ve al día siguiente, a los dos días. Y usted le pregunta how do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? Ya que sabía que estaba enfermo. Si usted ya se siente normal, usted puede responder estas tres maneras populares que sería I feel great. Me siento bien. I feel fine. Me siento bien. O I feel ok. Me siento bien. Recordemos que nuestra traducción en cualquiera de estas tres sería la misma, ya que las tres representan algo positivo. Así que usted la traduce según lo diga usted en su idioma. I feel great. Me siento bien. Me siento súper. Me siento excelente. Etcétera. Y nosotros después de escuchar una respuesta positiva, normalmente terminamos la conversación diciendo I'm glad to hear that. Que es como me alegra. En resumen, nosotros traducimos eso como me alegra que ya te sientas bien o qué bueno que ya te sientes mejor. Etcétera. En el caso de cuando estamos nosotros malos, aquí lo siguiente sería. Bien, entonces como les mencionaba, cuando nuestra respuesta es negativa, por ejemplo, nosotros decimos How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? Ya sabíamos que estaba enfermo. Si sigue enfermo, usted puede decir so, so. ¿Qué quiere decir más o menos? Not so good. Más o menos, o no muy bien, o I feel terrible. Si la persona se siente muy mal, me siento horrible. Para esto, nosotros respondemos y cerramos la conversación diciendo I'm sorry to hear that. Lamento escucharlo o lo lamento. Bien, una vez explicado esto, nosotros vamos a continuar on page 143. Aquí tenemos una pregunta que dice Why did you do yesterday? Ahora, ahorita que estamos practicando nosotros el pasado simple, habíamos visto anteriormente que los auxiliares sirven para hacer preguntas. Ahora, recordemos que de la unidad 9 a la 13 aprendimos el auxiliar do or does. Por ejemplo, cuando decíamos Do you watch, por ejemplo, Do you watch TV? Do you watch TV? Sería la pregunta que es que si ves televisión. Por causa del do, sería pregunta. Si nomás decimos You watch TV, es la oración afirmativa. Ahora, la auxiliar del pasado simple es la palabra did. Así que si yo digo Did you watch TV, esto quiere decir en pasado viste televisión. O sea que si yo digo Do you watch TV, quiere decir que si ves televisión. O Did you watch TV, quiere decir que si viste televisión. Por ejemplo, Did you watch TV yesterday? Que si viste televisión el día de ayer. Y lo bueno de esto es que la estructura You watch TV va a quedar igual. Esto no va a cambiar. Esto es lo hermoso del idioma inglés. Que aún así podemos, tanto en preguntas y en oraciones negativas, podemos utilizar el verbo en presente. Así que no tenemos que aprender, por ejemplo, presente, pasado, futuro, etc. Ya que para negativo y para preguntas, podemos utilizar el verbo en presente. Lo mismo sería si, por ejemplo, hago una oración negativa. Por ejemplo, que diga yo I don't, que viene siendo la auxiliar anterior que aprendimos. Por ejemplo, I don't watch TV. I don't watch TV. Esto es el negativo de que yo no veo televisión. Y si digo, por ejemplo, I, y pongo el negativo I didn't, I didn't watch TV, esto quiere decir, no vi televisión. Pero si observamos la estructura, sigue quedando igual. Aquí tenemos el I y tenemos el watch TV. Si yo digo, I don't watch TV, es como que yo no veo televisión. Por ejemplo, do you watch TV? No, I don't. En el negativo pasado sería, didn't, I didn't watch TV. Ok, no vi televisión. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, did you watch TV last night? ¿Viste televisión anoche? No, I didn't watch TV. No, no vi televisión. Ok, entonces, la estructura se va a quedar igual, lo único que va a cambiar es nuestro auxiliar, que viene siendo el did. Y otra cosa es que el did también va a ser utilizado para todos los pronombres personales. En el caso del do, sabíamos que el do era para primeras y segundas personas, mientras que el dash era para terceras personas, como lo es she, he, it. Bueno, el did resulta ser un auxiliar que es para todos, lo cual hace que el pasado simple sea mucho más sencillo de aprender. Y más porque también podemos utilizar, podemos seguir utilizando los verbos en presente, en oraciones negativas y en preguntas. Y entre otras cosas, aquí estaríamos aprendiendo lo que vienen siendo las pronunciaciones de los verbos regulares en pasado, que, por cierto, aquí al final, al bajo, en este video, voy a poner la descripción, ya que ya grabé un video en respecto a lo que es el pasado simple, en donde explico bien a detalle las pronunciaciones de los verbos en pasado, que son también las que, este link está aquí, es el que voy a poner, es el link del video donde explico el pasado simple en su totalidad y también explico la pronunciación de los verbos regulares. Así que en este video no voy a entrar mucho en detalle sobre la pronunciación de los verbos regulares. Yo lo invito a que, para que aprenda la regla, conozca la regla y cómo funciona, vaya y visite este, o vea este video que ya de antemano había grabado sobre la pronunciación de los verbos en pasado. Bien, aquí los verbos en pasado, tenemos en inglés tres diferentes pronunciaciones en lo que son los verbos regulares. Este es el que tiene la terminación de sonido o semisonido T, igual el que tiene la terminación de semisonido D, y aquel que tiene una terminación completa de sonido de sílaba, IT. Por ejemplo, vamos a ver, aquí dice I work every day, que es el presente simple, trabajo todos los días, y en pasado la palabra work se escribe work it, pero se pronuncia worked. Nomás agregamos el sonido T al final, en vez de work, worked. ¿Ok? La E en este caso no se pronuncia, así que sería I worked yesterday, y diríamos worked, con el sonido T al final. I worked yesterday. ¿Ok? Este es uno de los sonidos que vamos a tener en los verbos regulares, que es el sonido T. Bien, ahora aquí tenemos en presente, I play the piano every day. Dice que toco el piano todos los días. I play the piano every day. Y aquí el sonido va a ser D. En pasado, si observamos, se escribe play it, pero no se pronuncia play it. Se pronuncia igual que en presente play it, al igual que la palabra work, pero a este le vamos a poner un sonido D. Entonces aquí sería, por ejemplo, I played the piano yesterday, que es toqué el piano ayer. Aquí sería I worked. Si se fijan la pronunciación, en realidad es igual que en su tiempo presente. Por ejemplo, work, con K, nomás le agrego un sonido T al final, worked, y ya es pasado. Aquí el sonido es play, que termina con I, play, y en pasado también termina con I, pero con un sonido D decimos played. ¿Ok? Así que la E en este grupo de verbos tampoco se va a pronunciar, ni en el grupo de sonido T, ni en el grupo de sonido D, la E se pronuncia. Worked, played. Ok, y tenemos un último grupo, y este último grupo es al que sí le agregamos un sonido completo de sílaba, y este es el it. Por ejemplo, I rest every day, que es descanso todos los días o a diario, y en pasado sería I rested yesterday, descansé ayer. Aquí sí vamos a tener el sonido it, y decimos I rested yesterday, descansé ayer. Recuerde que para conocer la regla de la pronunciación de estas tres diferentes pronunciaciones de los verbos regulares en pasado, lo invito a que presione el link de abajo para que vea el video del pasado simple. Ok, y vamos a ver aquí una conversation model, ahora sí. Tenemos aquí esta persona, le marca a su amiga y le dice What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Recuerde que aquí es hacer, pero por poner el auxiliar did, que es el pasado, quiere decir hiciste. Así que sería What did you do yesterday? Ah, y el what con el did se pronuncian juntos en sonido y hacemos el sonido R de la T y decimos What did? What did you do yesterday? En vez de What did you do yesterday, decimos What did? Ok, What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Ella responde y dice I worked. Trabajé. Ok, así que en la oración afirmativa es donde vamos a utilizar los verbos en pasado, como ven aquí. I worked yesterday, trabajé ayer. I played the piano yesterday. Toqué el piano ayer o I rested yesterday. Así que cuando la oración es afirmativa, como lo ven aquí, es cuando el verbo lo vamos a utilizar en pasado y los verbos regulares únicamente terminan con ed. Basta que al verbo en presente le pongamos ed al final y ya el verbo es en pasado. Ahora, como les mencionaba anteriormente, en las preguntas y en las oraciones negativas, ahí el verbo no lo vamos a poner en pasado, sino lo vamos a poner en presente. Bien, pues vamos a continuar y vamos a ver, aquí tenemos nosotros, vamos a practicar incluso con el programa de audio estas conversaciones. Por ejemplo, aquí dice cook, que es en presente, pero si observamos esta categoría, estos verbos, estos ocho verbos que ven aquí, son verbos que se van a pronunciar igual como en presente, pero vamos a hacer un sonidote al final. Por ejemplo, cook, presente, cooked, pasado. Wash, washed, fix, fixed, brush, brushed, watch, watched, type, typed, dance, danced, bake, baked. Ok, así de fácil, estos ocho verbos que ven aquí, van a pronunciarse igual que en presente, nomás vamos a agregar el sonido t, y aquí los escribieron, están escritos todos en su forma presente. Para formular estos verbos que ven aquí en pasado, basta con que le agreguen ed al final, por ejemplo, cook y le agrega ed y ya es pasado. Igual para wash, agrega ed, etc. Pero tenemos estos que tienen asterisco, que ven aquí, estos ya terminan en letra e, y el asterisco es para indicar que a estos verbos no vamos a duplicar la letra e, simplemente le vamos a agregar la d. Ok, bien, y en los que están aquí abajo, estos son verbos que se van a pronunciar de igualmente y de igual manera como en presente, pero son con el sonido d. Por ejemplo, clean, cleaned, play, played, young, young, listen, listened, shave, shaved, smile, smiled, cry, cried, study, studied. Ok, y también aquí vemos algunos asteriscos, por ejemplo, en shave y smile, recuerden que si termina en e, nomás le agrega una d al final en escritura para saber que el verbo es pasado. Aquí lo que pasa es que tenemos esta nota que tenemos aquí, en cry y study, es porque estos verbos terminan en sonido vocal, pero en consonante y en escritura. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el pasado, vamos a cambiar la y por la y latina, y le vamos a agregar ed adicionalmente. Ahora recuerden que en los videos anteriores les había explicado que si a una y le antecede una consonante, por ejemplo, en el caso aquí es la consonante r, como puede ver aquí, en el caso de study es la consonante d. Cuando a la y le antecede una consonante, entonces cambiamos la y por i latina, y le agregamos la es, por ejemplo, lo que era en el pasado simple. Vamos a ver un ejemplo, también aquí, por ejemplo, vimos cry, bueno, pues el pasado sería cried. Ahí cambiamos la y por i latina, y le agregamos ed. También tenemos el verbo study, que también termina en y, y el pasado sería studied. ¿Ok? Aquí lo que hacemos es que cambiamos la y por i latina, y le agregamos ed. En el caso de terceras personas, cambiábamos la y por i latina, pero agregábamos es, porque era en presente. ¿Ok? Y por último, tenemos aquí, esta lista de verbos que ven aquí, como shout, rest, plant, wait. Son verbos que a este sí le vamos a agregar el sonido de sílaba it, y en escritura también nomás le vamos a agregar ed. Por ejemplo, aquí el verbo es plant, no es flowers. ¿Ok? Para que no lo vaya a confundir, aquí es wait. Entonces sería shout, shouted, rest, rested, plant, planted, wait, waited. Y aquí están las notas de lo que le había explicado anteriormente. ¿Ok? Bien, una vez explicado esto, pues vamos a escuchar nuestro programa de audio para practicar estas conversaciones. ¿Ok? Pues vamos a comenzar. Do exercises one through twenty. You will hear the correct line after you speak. We'll begin. One. What did you do yesterday? I cooked. Two. What did you do yesterday? I washed my car. Three. What did you do yesterday? I fixed my bicycle. Four. What did you do yesterday? I brushed my teeth. Five. What did you do yesterday? What did you do yesterday? I watched TV. Six. Six. What did you do yesterday? I typed. Seven. What did you do yesterday? I danced. Eight. Eight. What did you do yesterday? I baked. Nine. What did you do yesterday? I cleaned. Ten. What did you do yesterday? I played the piano. Eleven. What did you do yesterday? I yawned. Twelve. What did you do yesterday? I listened to music. Thirteen. Fifteen. What did you do yesterday? I shaved. Fourteen. What did you do yesterday? I smiled. Fifteen. What did you do yesterday? I shouted. Eighteen. Eighteen. What did you do yesterday? Eighteen. What did you do yesterday? I rested. Nineteen. What did you do yesterday? I planted flowers. Twenty. What did you do yesterday? I waited for the bus. Pero para referirse en algún tipo de teclado, como en una máquina de escribir o en el teclado de la computadora. Aquí tenemos yawn, que esto quiere decir bostezar. Yawn, bostezar. Y tenemos shave, que quiere decir rasurarse. Smile, quiere decir sonreír. Y shout, o shouted en pasado, quiere decir grité. Shout en presente, gritar. Rest, descansar. Y wait, esperar. ¿Ok? Bien, esas eran las palabras que creo no habíamos visto. Y vamos a continuar on page forty-four. Aquí tenemos, y nuestro title dice, what's the matter? ¿Qué sucede? ¿Ok? Y aquí tenemos dos cajas gramaticales que voy a estar explicando. Y la primera dice, aquí vemos el presente simple que decimos, I work every day, we work every day. Como lo que aprendimos de las unidades nueve a la trece. Y para terceras personas poníamos la S y decíamos, he works o she works o it works. Pero en el pasado simple, como pueden ver aquí en el pasado simple, para todos los pronombres, el verbo en pasado es para todos los pronombres. Así que aquí está todavía más fácil que las gramáticas anteriores que hemos practicado. Ya que hasta ahorita hemos practicado el presente simple, el presente continuo, el futuro going y ahora el pasado simple. ¿Ok? Y aquí para todos los pronombres va a ser, I, we, you worked yesterday. Y vamos a ver lo que nos dice la conversation model. Vamos a escucharla. Bien, ahora vamos a ver aquí la conversación. Y vamos a explicar esta conversación que ve aquí. Aquí, como puede ver, hubo una combinación del presente simple y el pasado simple. En la primera parte están utilizando la palabra does, porque estamos hablando de terceras personas, en este caso David. Por eso dice, how does David feel? ¿Cómo se siente David? Aquí dice, not so good. No muy bien. Después nos dice, what's the matter? ¿Qué sucede? Y aquí también están utilizando terceras personas porque es presente simple. He has, quiere decir, él tiene. He has a backache. Él tiene dolor de espalda, quiere decir que en ese momento se lo tiene. Y luego aquí repite diciendo con sorprendida, a backache, dolor de espalda. Y luego, how did he get it? El how did he get it no es algo que existe en estructura, en las personas de habla hispana. Y lo podemos traducir como aquí en México diríamos, y eso. Es como para averiguar por qué razón sucedió aquello. Entonces sería como dolor de espalda, y eso. Y aquí nos da la explicación diciendo, he played basketball all day. Dice, jugó basketball todo el día. O sea que el jugar basketball todo el día le ocasionó ese dolor de espalda. Bien, ahora que hemos explicado la conversation model, now we're going to practice. We're going to practice these conversations que vemos aquí. Remember to just listen the first time and then listen and repeat. Recuerda escuchar la primera vez, después escuchar y repetir. Así que vamos a continuar. Do exercises 1 through 15. You will hear the correct line after you speak. 1. We'll begin. How does Brian feel? Not so good. What's the matter? He has a sore throat. A sore throat? How did he get it? He talked on the telephone all day. 2. We'll begin. How does Linda feel? Not so good. What's the matter? She has a backache. A backache? How did she get it? She danced all day. 3. We'll begin. How do you feel? Not so good. What's the matter? I have a headache. A headache? How did you get it? I studied English all day. 4. We'll begin. How does Gary feel? Not so good. What's the matter? He has an earache. He has an earache. An earache? How did he get it? He listened to music all day. 5. We'll begin. How does Maria feel? Not so good. What's the matter? She has a cold. A cold? How did she get it? She waited for the bus all day. She waited for the bus all day. 6. We'll begin. How does Charlie feel? Not so good. What's the matter? He has a sore throat. A sore throat? How did he get it? He shouted all day. How does Mrs. Clark feel? Not so good. What's the matter? She has a headache. A headache? How did she get it? Her baby cried all day. 8. You begin. How do you feel? Not so good. What's the matter? I have an earache. I have an earache. An earache. How did you get it? My dog barked all day. 9. You begin. How does Carlos feel? Not so good. Not so good. What's the matter? He has a backache. A backache? How did he get it? He planted flowers all day. 10. We'll begin. How does Daniel feel? Not so good. What's the matter? He has a toothache. A toothache? How did he get it? He ate candy all day. 11. How does Jennifer feel? Not so good. What's the matter? She has a sore throat. A sore throat? How did she get it? She sang all day. 12. We'll begin. How do you feel? Not so good. What's the matter? I have a toothache. A toothache? How did you get it? I drank soda all day. I drank soda all day. 13. We'll begin. How does Sarah feel? Not so good. What's the matter? She has a backache. She has a backache. A backache? How did she get it? She sat all day. 14. You begin. How do you feel? Not so good. What's the matter? I have a stomach ache. A stomach ache? How did you get it? I ate cookies all day. Fifteen. You begin. How does Tim feel? Not so good. What's the matter? He has a backache. A backache? How did he get it? He rode his bicycle all day. Bien, una vez que hemos escuchado el programa de audio, aquí vamos a ver algunos verbos irregulares. Recuerden que habíamos visto con la pronunciación de los verbos regulares y los verbos regulares los podemos identificar porque estos terminan con ED. Mientras que los verbos irregulares en muchas ocasiones se escriben de manera distinta o se pueden escribir igual pero pronunciarse diferente. Por ejemplo, aquí tenemos el primero, tenemos EAT, es el verbo comer, en pasado sería EIGHT. Tenemos el verbo SING, que es cantar, en pasado sería SANG. Tenemos el verbo DRINK, en pasado sería DRANK. Tenemos el verbo SIT, en pasado sería SAT. Y tenemos el verbo RIDE, y en pasado sería RIDE. Bien, una vez que hemos explicado estos verbos, RIDE, recuerden es andar, RIDE HIS BICICLE, andar en su bicicleta, o RIDE HIS BICICLE, andar en su bicicleta, pero en pasado anduvo en su bicicleta. Bien, y nos queda una última parte y esto es THE READING. Vamos a ver THE READING. Aquí tenemos el READING, y dice THE WILSON'S PARTY. ¿Qué dice LA FIESTA DE LOS WILSON'S? Y pues vamos a escuchar nosotros la fiesta, vamos a escuchar esta pequeña lectura, y al final estaré explicando el significado de todas las oraciones. Bien, vamos a comenzar. Page 146. THE WILSON'S PARTY. LISTEN. Mr. and Mrs. Wilson invited all their friends and neighbors to a party last night. They stayed home all day yesterday and prepared for the party. In the morning, the Wilsons worked outside. Their daughter, Margaret, cleaned the yard. Their son, Bob, painted the fence. Mrs. Wilson planted flowers in the garden. And Mr. Wilson fixed their broken front steps. In the afternoon, the Wilsons worked inside the house. Margaret washed the floors and vacuumed the living room carpet. Bob dusted the furniture and cleaned the basement. Mr. and Mrs. Wilson stayed in the kitchen all afternoon. He cooked spaghetti for dinner. And she baked apple pies for dessert. The Wilsons finished all their work at 6 o'clock. Their house looked beautiful, inside and out. The Wilsons' guests arrived at about 7.30. After they arrived, they all sat in the living room. They ate cheese and crackers, drank lemonade, and talked. Some people talked about their children. Other people talked about the weather. And everybody talked about how beautiful the Wilsons' house looked, inside and out. The Wilsons served dinner in the dining room at 9 o'clock. Everybody enjoyed the meal very much. They liked Mr. Wilson's spaghetti. And they loved Mrs. Wilson's apple pie. In fact, everybody asked for seconds. After dinner, everybody sat in the living room again. First, Bob Wilson played the piano and his sister Margaret sang. Then, Mr. and Mrs. Wilson showed a video of their trip to Hawaii. After that, they turned on the music and everybody danced. As you can see, the Wilsons' guests enjoyed the party very much. In fact, nobody wanted to go home. Bien, una vez que hemos escuchado la historia, ahora vamos a explicarla. Empezamos en el título, the title, que dice The Wilsons' Party. La fiesta de los Wilsons. Aquí dice, Mr. and Mrs. Wilson invited all their friends and neighbors to a party last night. Dice, el señor y la señora Wilson invitaron a todos sus amigos y vecinos a una fiesta anoche. Dice, they stayed home all day. Se quedaron en casa todo el día, yesterday, ayer, and prepared for the party. Y se prepararon para la fiesta. In the morning, en la mañana, the Wilsons worked outside. Dice, en la mañana, los Wilsons trabajaron afuera. Dice, their daughter Margaret, dice su hija Margaret, cleaned the yard, limpió el patio. Dice, their son Bob, su hijo Bob, painted the fence, pintó la cerca. ¿Qué viene siendo la división que tenemos aquí de madera en el patio de una casa? Eso es una fence. En español, la llamamos cerca. Dice, Mrs. Wilson planted flowers in the garden. Dice, la señora Wilson plantó flores en el jardín. And Mr. Wilson, y el señor Wilson fixed their broken from steps. Dice, y arregló las escaleras de enfrente. Las escaleras rotas, perdón. De enfrente. Eso fue por la mañana. Y luego dice, in the afternoon, dice por la tarde, The Wilsons worked inside the house. Dice, por la tarde, los Wilsons trabajaron en casa, en la parte adentro de la casa. Dice, Margaret, Margaret washed the floors and vacuumed the living room carpet. Dice que Margaret limpió los pisos o lavó los pisos y aspiró el tapete de la sala. Dice, Bob dusted the furniture. Dice, Bob le quitó el polvo a los muebles and cleaned the basement. Y limpió el sótano. Dice que Mr. and Mrs. Wilson, el señor y la señora Wilson stayed in the kitchen all afternoon. Se quedaron en la cocina toda la tarde. Aquí nos dice que he cooked spaghetti. Dice, él hizo spaghetti for dinner, para cenar. And she baked apple pies. Dice, y ella horneó pie de manzana for desserts. Del post, para postre. Luego nos dice que the Wilsons finished all their work. Dice que the Wilsons finished all their work. Terminaron todo su trabajo at 6 o'clock, a las 6 de la tarde. Dice, their house looked beautiful inside and out. Dice que la casa se veía hermosa por fuera y por dentro. Y luego dice, the Wilsons guests arrived at about 7.30. Dice que los invitados de los Wilsons llegaron como a las 7 y media. After they arrived, dice, ya que llegaron, they all sat in the living room. Todos se sentaron en la sala. They ate cheese and crackers. Dice que comieron galletas con queso, drank lemonade, tomaron limonada, and talked. Y platicaron. Dice, some people talked about their children. Dice, algunos platicaron sobre sus hijos. Other people talked about the weather. Dice, y otros platicaron sobre el clima. Dice, and everybody talked about how beautiful that Wilsons house looked inside and out. Dice, y todos hablaron sobre lo hermoso que se miraba la casa de los Wilsons por fuera y por dentro. Luego nos dice que the Wilsons served dinner in the dining room at 9 o'clock. Dice que los Wilsons sirvieron la cena en el comedor a las 9. Everybody enjoyed the meal. Dice, todos disfrutaron la comida very much, muchísimo. Dice, they liked, dice, les encantó Mr. Wilson's spaghetti, el espagueti del señor Wilson, and they loved, y les encantó Mrs. Wilson's apple pie, y el pie de manzana que hizo la señora Wilson. In fact, de hecho, everybody asked for seconds. Dice, de hecho, todos pidieron más. Dice aquí, after dinner, everybody sat in the living room again. Dice, después de cenar, todos se sentaron en la sala nuevamente. First, primero, Bob Wilson played the piano. Dice, Bob Wilson tocó el piano, and his sister Margaret sang. Dice, y su hermana Margaret cantó. Dice, then, luego, Mr. and Mrs. Wilson, el señor y la señora Wilson, showed a video of their trip to Hawaii. Dice, mostraron un video sobre su viaje a Hawaii. After that, después de eso, they turned on the music, prendieron la música, and everybody danced. Y todos bailaron. As you can see, como pueden ver, the Wilson's guests enjoyed the party very much. Dice, como pueden ver, los invitados de los Wilson's disfrutaron la fiesta muchísimo. In fact, de hecho, nobody wanted to go home. Nadie se quería ir a casa. Bien, pues esta ha sido la explicación. Y recuerden, este es el chapter 15, es el capítulo número 15. Y este es el inicio del último módulo del nivel inglés esencial. Y espero y les haya gustado este video. Recuerden presionar el link en la parte de abajo para que aprenda la regla de la pronunciación de los verbos en pasado. Ok, y eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Recuerden apoyarme compartiendo este video con todos sus familiares y amigos en sus redes sociales de preferencia. And I will see you guys next time. Y yo veo a todos ustedes en la próxima. See you soon. Los veo pronto. Bye bye.